El Ministerio de Interior ha registrado, tramitado y concedido alrededor de 7.500 protecciones temporales a desplazados por la guerra en Ucrania que han llegado a España en la primera semana tras la activación el pasado 10 de marzo del procedimiento de urgencia para los refugiados. En los términos que ha acordado el Consejo de Ministros, como bien sabéis, y para salvaguardar los derechos y la dignidad de estas personas cuyo país han visto invadido de la forma más grave por el gobierno de Putin. Nuestro trabajo no es otro que con la agilidad necesaria y la eficacia respetar los derechos de estas personas, garantizar esos derechos que han sido puestos en tela de juicio. La Comisaría de la Policía Nacional, que se encuentra en la ciudad de La Luz, en Alicante, ha ampliado sus instalaciones para atender a ciudadanos ucranianos que quieren permanecer en España. Aquí en Alicante se han concedido más de mil protecciones temporales para los refugiados ucranianos, unas protecciones temporales que conllevan el permiso de residencia o de trabajo para los mayores de edad. En el centro que se ha instalado en la ciudad de La Luz, los agentes de la Policía Nacional tratan de facilitar y agilizar los trámites documentales necesarios para regularizar la situación administrativa de los refugiados ucranianos.